Estados Unidos asegura tener pruebas que demostrarían que los referéndums que Rusia ha organizado en varias regiones de Ucrania son un fraude. La portavoz de la Casa Blanca ha dicho que esos procedimientos están manipulados y que el gobierno norteamericano no reconocerá el resultado sea cual sea, porque son, dice, referéndums ilegales. La Casa Blanca ha revelado que tiene pruebas que demuestran que Rusia ha manipulado los referéndums que han dado inicio en las cuatro regiones prorrusas del este de Ucrania y han afirmado que Rusia ya ha decidido los resultados de las votaciones. Así lo ha detallado la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jampier, quien ha asegurado que Estados Unidos tiene conocimiento de que los funcionarios rusos han establecido que la aprobación de los referéndums será superior al 75%. Sabemos que estos referéndums serán manipulados. Tenemos información que muestra a los funcionarios rusos estableciendo objetivos de participación de los votantes y tasas de aprobación para los referendums, ha dicho Jampier durante una rueda de prensa. La portavoz ha reiterado que Estados Unidos nunca reconocerá los resultados de los falsos referéndums y que no son confiables. Preguntada sobre la posibilidad de que Washington se viera envuelto en una situación peligrosa si Ucrania utiliza armas estadounidenses en los territorios anexionados a Rusia tras el referéndum, Jampier ha defendido que la culpa de la guerra es exclusivamente de Rusia y ha afirmado que no buscamos el conflicto con ellos.